Resulta que Arad de la Torre comparte un video, hizo un live en el que comparten información de, pues que Gala Montes y Karime no van a poder estar en la obra de teatro con él. Digo, no sé, opinión personal, muy personal, porque luego se me atacan y dicen, este, qué grosera, pues qué bueno, ¿no? O sea, no sé qué tanto pueden aportar, bueno, Gala me queda claro que es una muy buena actriz, pero no sé qué tanto puede aportar, por ejemplo, Karime en la actuación. No sé. Arad dijo, bueno, que sus agendas están complicadas, que no había manera fácil o cómoda de empatarlos, que ya sus representantes habían pactado compromisos de ellas, obviamente mientras ellas estaban dentro de la Casa de los Famosos, que obviamente no pueden romper los contratos y decir, ah, no sabes que tengo algo más importante que hacer, porque les cuesta la nita, nene, les cuesta la marmaja. Entonces, obviamente, pues ellos dijeron, sabes qué, no vamos a poder, ¿no? Sin embargo, bueno, también informó que Mario Bésares, Brigitte y el propio Arad de la Torre, sí serán parte de la señora presidenta. Ojalá que pronto vengan a Guadalajara, obviamente, una vez estrenando, para darles el visto bueno, ¿no? ¿Qué les parecería? Yo creo que cuando estén aquí, habremos de ir a verlos, porque digo, la verdad es que Mario y Arad, mis respetos en el tema de la actuación y la comedia. Entonces, pues, hay que ir a verlos, hay que ir a verlos, claro que sí.